Y los chicos están ahí en el lugar junto a sus padres, pero los padres no están, como algo que llamamos, no solamente es vivir, sino vivir y existir al mismo tiempo. No hay interés. No hay interés de la familia como involucrarse en la educación, no solo en instrucción. Recordemos que en las materias es instrucción, pero cuando hablamos de educación hablamos ya de valores. El niño viene, el concepto es, los jóvenes, los niños vienen educados de casa y reciben instrucción académica. Exactamente, pero se vuelve ya educación global integral cuando es educados en la casa, instruidos en el colegio, se hace un solo abordaje y se construye una educación integral. A través de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, la información en la que envían, ni siquiera son imágenes bajadas del internet, el sexting, los aspectos. Una práctica que para los chicos ya es una forma muy desinhibida de hacerlo. Al principio esto como que causó un impacto, había hasta ciertos chicos que se afectaban emocionalmente, ahora prácticamente lo toman a burla. Entonces es una conducta aprendida en algunos casos, pero que es un reflejo de una sociedad de que justamente ha perdido los límites en ciertas cosas constantes. Una sociedad que pierde los límites justamente se va desengrañando, se va deshaciendo. No es un tejido social, hablando sociológicamente, y se van naturalizando prácticas que en las cuales vemos las consecuencias. Bueno, una de las situaciones claves que nosotros manejamos es ese famoso decir no, que es tan difícil en la adolescencia, en nuestros muchachos. La presión social que van teniendo cada uno de ellos les hace casi imposible decir no. No. Comenzamos desde el primer cigarrillo en el camino. Ve, todos fuman y menos tú y tú no, fuera del grupo. Hablamos de cigarrillo. Pero cuando ya hablamos de otros hechos como son estos de acá, a ver, ¿quién es ta, ta, ta? Ah, ¿tú no todavía? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Qué te pasa? Entonces son esas presiones sociales que justamente nosotros identificamos, como dice el doctor. Pero ¿cómo le hago? Últimamente hay un elemento importante del tema de virginidad específicamente. Ese concepto. El término de virginidad. Es un concepto, es una... Hoy se nos fue al otro lado el tema de la virginidad. Ese es un tema tabú, se dice. Antes era tabú, ahora se lo habla. Pero en verdad se resalta más los casos donde se tienen relaciones sexuales a tempranidad, pero no se refuerza el aspecto de la virginidad. ¡Gracias!